La Secretaría de Salud del Estado ha dado a conocer que se cuenta con un registro de 8.635 casos de COVID-19 confirmados en Querétaro, con un total de 7.026 altas y 980 defunciones. Con manejo domiciliario, se mantienen 426 personas, 94 se encuentran en un estatus de no grave, 80 están graves y 29 se encuentran en la Unidad Médica de Aislamiento COVID. Martina Pérez Rendón, quien es directora de Servicios de Salud, observó que en los grupos de 60 años y más se concentran más casos de coronavirus y que son los varones quienes se encuentran más afectados. Sigue también esta constante que ustedes lo han observado como desde un principio predomina en hombres con el 66% y mujeres el 34%. Este comportamiento ascendente de mayor edad, mayor número de defunciones, donde el grupo de 60 a 64 años ocupa el 15.3% y el de 65 y más el 43.9%. De manera que entre estos dos grupos hacen el 59.3%, casi el 60, que más o menos, si ustedes recuerdan, más o menos en ese porcentaje nos hemos mantenido también entre ambos grupos. Añadió que las personas que cuentan con hipertensión, insuficiencia renal, obesidad, tabaquismo y diabetes incrementan el riesgo de que sus contagios se agraven. Añadió que las personas que cuentan con hipertensión, insuficiencia renal, obesidad, tabaquismo o diabetes incrementan el riesgo de sus contagios. Imágenes de Manuel Tobar, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.